Felicitaciones por el tercer triunfo consecutivo de la Vallejo, ¿qué decir después del partido? Nada, contenta por el triunfo y contenta también porque el equipo está evolucionando cada vez más conforme van pasando los partidos y los días de entrenamiento y esperemos que sigamos mejorando más. Después de haber estado docente en la liga pasada, ¿regresaste a la liga con todo? Sí, gracias a Dios ya estoy bastante bien y agradecer a la gente que me apoyó y tratar de seguir mejorando, cuidarme para no tener otra lesión. ¿La lesión todavía te aqueja un poco o ya estás 100% recuperada? Fastidio un poco pero nada grave así que puedo jugar y entrenar con mis terapias y el hielo a la par. ¿Se viene un partido contra Chírculo, un rival un poco difícil? ¿Has visto algo de ellas? No, no he tenido la oportunidad de ver nada pero supongo que hay jugadoras que ya tal vez he visto, conozco y tratar de salir a jugar como sabemos, a que nos planteen el juego, el cuerpo técnico y hacer lo que ellos nos digan. ¿En qué se basa la Vallejo para el bicampeonato? No sé, la verdad que es un grupo bien unido, bien bonito y supongo que eso también es una parte fundamental de este equipo para hacer el bicampeonato, el cuerpo técnico, todo, desde la jefa hasta el último empleado, todo es importante. Muchas gracias, Julieta. Gracias.